Hola a todos, soy Susi y en este vídeo vamos a aprender a realizar esta división con las rejillas del método ABN. Habréis visto que a estas divisiones se les conoce como divisiones con rejilla porque vamos a utilizar esta tabla que tiene esa apariencia. Para realizar estas divisiones tengo dos recomendaciones. Primero, sabernos muy bien las tablas de multiplicar. Y la segunda recomendación es inventarnos un problema que pueda ser resuelto con esta división. En mi caso me voy a inventar que este 346 son 346 bolsas de golosinas que quiero repartir en cuatro cajas. Y para hacer esta división vamos a empezar escribiendo en esta tabla nuestro dividendo. Y ahora vamos a buscar en la tabla del 4 un número que al multiplicarlo se acerque a este dividendo lo máximo posible sin pasarlos. Aquí como veis he escrito la tabla del 4 completa. Cuando empezamos os recomiendo escribirla, os va a ayudar. Luego conforme vayamos practicando veréis que con el cálculo mental vamos a ser capaces de hacer esta división sin tener que tener escrita por completo la tabla. Pero yo como voy paso a paso ahora podemos visualizar la tabla completa aquí. Y nos damos cuenta que cuando multiplico hasta el 9, el 36 aún me queda muy lejos de este 346. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hacemos lo que se llama ampliar la escala. En vez de multiplicar por 1, por 2, por 3, vamos a aumentarlo 10 veces. Es decir, vamos a multiplicar por 10, por 20, por 30. Aquí ya la tenemos completa y así de un vistazo podemos darnos cuenta que 4 por, si buscamos por aquí, por 80 nos da 320 que es el que más se acerca a 346 sin pasarlos. Entonces, vamos a repartir, de estas 346 bolsas, vamos a repartir por ahora 320. Lo escribimos aquí. Y estas 320 bolsas, si las reparto en 4 cajas, me quedarán 80 por bolsa. O esto también lo podéis pensar de esta manera. Aquí en esta tabla vamos a ir buscando qué número, al multiplicarlo por 4, me va a dar este número lo más cercano a 346. Al final, estamos yendo por aproximaciones. De estas 346 bolsas que tenía que repartir, como veis, no he repartido todas. He repartido solo 320. Entonces, aún me quedan unas cuantas sin repartir. Y para ello, ahora lo que voy a hacer es, de esas 346, si le quito las 320 que he repartido, me quedan, hago la resta, 26 sin repartir. Y ahora vuelvo a hacer el reparto. Entonces, busco en la tabla del 4 de nuevo, el número que al multiplicarlo se acerque a 26 lo máximo posible sin pasarse. En este caso sería 24. Entonces, podemos decir que vamos a repartir 24 de ellas. Y nos quedará 4 por 6, 6 bolsas en cada caja, quedando a 24 en total. Pero como eran 26 y solo he repartido 24, tengo que hallar el resto. ¿Cuántas me han quedado sin repartir? 26 menos las 24 que ya he repartido, me quedan 2 sin repartir. Y ya no puedo repartir más porque tengo 4 cajas y 2 es más pequeño que 4, ¿verdad? Entonces, diríamos que este 2 es lo que nos queda, el residuo, el resto, las bolsas que nos quedan sin repartir. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el cociente? La suma de todos estos repartos que hemos hecho, del resultado de 80 que nos quedaron aquí por caja y aquí otras 6 por caja. En total, 80 más 6, 86. Este sería el resultado, el cociente. Entonces, ¿qué significa cada una de las cosas que hemos hecho aquí? Que estas 346 bolsas que queríamos repartir en 4 cajas, nos han quedado que vamos a poner por caja 86 bolsas y nos van a sobrar 2 bolsas que quedarán sin repartir. Vamos a realizar ahora esta división. Os invito a que si queréis intentarlo, paréis aquí el vídeo. Por ejemplo, la escribís, la realizáis y luego le dais a continuar porque ahora voy a dar la solución. Así que para el vídeo y venga, empiezo la cuenta atrás para dar la solución. 3, 2, 1, vamos a ello. Vamos a empezar pensando en un problema que pueda ser resuelto con esta división. Por ejemplo, si tengo que repartir 734 euros entre 5 personas. Euros o la moneda que sea del país en el que estéis. Pensad en vuestra moneda. Pues, 734 pesos, 734 libras, 734 dólares. En mi caso voy a pensar en 734 euros entre 5 personas. Vamos a escribir aquí el dividendo y vamos a buscar en nuestra tabla del 5, que es el divisor, el número que al multiplicarlo más se acerque a este número sin pasarse. Fijaos, si me quedo en la tabla del 5 hasta el 9, números de dos cifras, ¿verdad? Amplio la escala multiplicando por 10, por 10, en vez de por 2, por 20, en vez de por 3, por 30. Estoy ampliando la escala. Recordamos además, si sabemos aquí cálculo mental, al multiplicar por 10, amplio ese 0, ¿verdad? También en el resultado con respecto a esta tabla. Y aquí, cuando terminamos 5 por 90, estamos aún en 450. Entonces, ¿qué he hecho yo? He ido a la siguiente escala, en vez de por 10, por 100. Y he escrito aquí, 5 por 100, 500, 5 por 200, 1000. Y ya he parado. En vez de hacerla entera, ¿por qué he parado? Porque ya 734 se encuentra entre estos dos, ¿verdad? ¿Y con cuál me quedo? Con el que más se aplosime sin pasarse. Es decir, con 500. De estos 734 euros, voy a empezar repartiendo solo 500 exactamente. Y si esos 500 euros los reparto entre 5 personas, me quedará a 100 por persona. Porque recordamos que aquí vamos poniendo 5 por este número de aquí, me tiene que dar este. 5 por 100 me da 500. ¡Bien! Hemos repartido por ahora solo 500 euros de los 734. Vamos a ver cuánto nos ha sobrado entonces. 734 menos 500. Hacemos la resta y nos queda 234 euros que aún no hemos repartido entre esas 5 personas y volvemos a hacer el reparto. Vamos a buscar en la tabla del 5 el que más se acerque a 234. Tenemos aquí que 264 se encuentra entre 200 y 250. Pues nos quedamos con este, el que se acerque sin pasarse. Es decir, 5 por 40 que nos va a dar 200. O lo que es lo mismo, si de estos 234 euros solo reparto 200 exactamente, voy a dar 40 a cada una de esas 5 personas. Pero de nuevo, solo hemos repartido 200 de los 234 que había. Vamos a restar para ver cuánto dinero aún no hemos repartido. 234 menos 200 y nos da 34 euros que nos quedan aún por repartir. Buscamos en la tabla del 5, aún así, aquí sencillito, ¿verdad? En este caso, el que más se acerca es el 35 por 6 que nos da 30. Hacemos de nuevo la resta porque de estos 34 euros solo hemos repartido 30. Nos han sobrado, 34 menos 30, nos han sobrado 4 euros que ya no podemos repartir porque son 5 personas. Entonces, este ya va a ser el resto definitivo que me va a quedar. Y para hacer el cociente, el resultado, vamos a hacer la suma de 100 más 40 más 6, que serán 146. Este será el resultado. ¿Y qué quiere decir todo esto que hemos hecho aquí? Que de estos 734 euros que yo quería repartir entre 5 personas, ¿cuánto daré a cada persona? Daré 146 euros. ¿Y cuántos me van a sobrar? 4 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.